Por cierto, hablando de ingresos tributarios, continúan las inconformidades y señalamientos en contra de la reforma fiscal. El sector privado, por ejemplo, anunció acciones legales para reformar algunos impuestos. Hay algún tipo de problemas también en las leyes con respecto al que no se puedan pasar ganancias y pérdidas de un periodo a otro. Hay proyectos que se tardan más de un año, pero en diciembre hay que liquidarlos, hacer cuentas y ganancias o perdistas, y no se puede pasar la pérdida y ganancias al siguiente. Realmente hay bastante trabajo aquí alrededor de los impuestos. Se están presentando recursos por las distintas cámaras, la asociación de banqueros, la gente de Cámara del Agro, nosotros nos sumamos con la gente de Cámara del Agro, se está presentando también por parte de los amigos de la Cámara de Construcción, cada quien exponiendo los artículos que más le afectan. Las leyes tienen alrededor de unas 43 inconstitucionalidades, y yo creo que no hay ninguna que esté presentando contra las 43. Cada quien presenta lo que en un momento dado más le está afectando, ¿verdad? Esos van en contra muchas veces de empresarialidad, pero queremos encontrarles una solución. El problema es que no lo podemos dejar pasar sin hacer este tipo de cosas. La ley de aduanas, hace unos ocho meses estábamos en el mismo problema, quedamos en que se iba a arreglar la ley, esta es la hora que no se ha arreglado. En esa oportunidad no hicimos nada legal, hoy se está haciendo por la vía legal, porque creemos que es el camino que toca.